El FEDA a la recta final de la biocolumna en esto que es el primer aniversario, antes de empezar le tienen preparado una hora los plebios, yo no sé ni cual es, cierro. Hoy como lo dije entramos en la recta final del primer aniversario que es el sábado, tenemos la visita de José Manuel Romero Coelho, tiene apellido bonito, él es el director general del INJUBE, obviamente parte del gobierno federal, parte del gobierno de Enrique Peña Nieto a quien le hemos tirado, pero hoy sí reconocer que han andado haciendo buena chamba y primero que nada, ¿qué te trae por aquí José Manuel por Sinaloa? No, pues primero que nada muchas gracias Goyo por la invitación, muy contento de estar aquí en tu sillón y bueno, pues hoy nos trae un proyecto que estamos haciendo conjuntamente con el gobierno de Sinaloa a través del Instituto Sinaloense de la Juventud con Alan Yacer, el director, que fue la inauguración de dos comedores universitarios que ya el año pasado apoyamos con algunos recursos y este año pues incrementamos un poquito más. Alan, Alan es parte de la biocolumna. Ah ya, 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 ya voy a venirme para acá. Ya lo vamos a traer a poner máscara, no ocupa dice, con los lentes rojos que le pones, con él lo tiene, con él se sale mascarado. Ya los voy a tirar, ya los voy a tirar. No será que te ve, porque el señor tiene un negocio allá de que vende borrego o algo así, no será que se vino a robar la receta de borrego al pastor ahí. Así es. Al maguey. Ahí soy mesero yo también, ¿eh, Goyo? La neta. De verdad, de verdad. O sea, nos invitas y podemos ir. Ahí, de verdad, y tú pregúntale a la gente de Colima si yo mesereo ahí en mi restaurante, y los domingos cuando voy, ahí estoy mesereando. Ah, bueno, pues vamos a ir, yo sí voy a ir. No, es cierto, no salgo yo de aquí porque no tengo dinero para cambiar. A ver, la neta, la neta, en la campaña del presidente Peña Nieto fueron los jóvenes los que movieron a México, te digo porque en la campaña ese era uno de los lema tú, vamos a mover a México. ¿Fueron los jóvenes parte de eso? Sí, yo creo que los jóvenes jugaron un papel muy importante, Goyo, y en la campaña pues hubo muchos factores, ¿no? Ahora, desde el gobierno ya el presidente, pues trae una política de mucho acercamiento, ¿no? El Instituto Mexicano de la Juventud, que es la institución, la oficina del gobierno de la República encargada de diseñar y de hacer la política de juventud, pues estamos trabajando muy fuertemente con todos los estados, con todas las oficinas de juventud de los estados, precisamente para saber qué quieren los jóvenes. Ya hicimos este ejercicio el año pasado, hicimos una gran consulta por todo el país, visitamos los 32 estados de la República, y ahora, bueno, pues toca implementar todas esas propuestas, todas esas iniciativas que los jóvenes nos dijeron el año pasado, ¿no? Si te fijas aquí, no quisimos ir con Sin Animales y los perritos aquí, o sea, eso es un mensaje para acá, amigo. ¿Tú eres la propuesta de Peña Nieto a la juventud? En pocas palabras, contigo Peña Nieto fue el contraste o el contra a esos muchachos que para mí, siempre lo he dicho, y lo voy a decir siendo unos porros, yo soy 132. Tú eres el contraste de eso, tú vienes a hacer la chamba y a decirle a esos muchachos, ¿no es cierto las altas babosadas que decían ahí? No, mira, nosotros somos muy respetuosos siempre de todas las opiniones, manifestaciones, siempre y cuando se hagan dentro de lo que marca la ley. Lo que te puedo decir es que yo vengo aquí a trabajar, y algo muy importante hago yo, si queremos realmente cambiar este país, nosotros, necesitamos entrarle todos, solos no pueden, ni el gobierno federal, ni los gobiernos estatales, ni los municipales, ni unos jóvenes, ni unas instituciones, necesitamos entrarle todos, ¿no? Y en la medida que los jóvenes estén proponiendo, estén teniendo ideas innovadoras, yo creo que vamos a poder salir adelante, ¿no? El ejercicio que hicimos el año pasado de la consulta nos mostró muchas iniciativas, hay muchas propuestas, hay muchas ganas de los jóvenes de salir adelante, y el gobierno de la república lo que tiene que hacer es aprovechar este potencial. Para darte un dato, somos 38 millones de jóvenes en todo el país, de 12 a 29 años. Bueno, digo somos porque todavía me siento joven, ¿no? Yo también, tengo 30 y tanto. Pero la edad de la juventud es de 12 a 29 años de edad, y bueno, hay 38 millones de jóvenes en este país, ¿no? Entonces, lo cual representa una gran potencial, un gran potencial, una gran fuerza para mover este país, pero sobre todo para incorporar estas propuestas y poder sacar adelante a nuestro querido México. Yo, hoy, yo me tuve la oportunidad de ser invitado por el licenciado Omar Ayala, que ya está también, yo en el licenciado Omar Ayala nunca he estado, nunca he estado invitado con nosotros. Desde, y por mi hermano Alan, y gracias a ti por haber estado ahora, porque anduve yo, todo el día anduve con ellos, en algo nuevo, digo porque no lo he visto en otros estados como es los comedores universitarios y las becas de transporte. ¿Es algo que tú digas puedo implementarlo en otro estado? Sí, fíjate que para eso estamos aquí también. Estuve antier en Zapopan, en Jalisco, viendo un programa que se llama Jóvenes con Porvenir, que es precisamente un programa de capacitación, de educación para los jóvenes que no están estudiando y que no están trabajando o que están trabajando lo mejor y que les sirve un curso de capacitación o de formación, precisamente para ver la forma de poderlo replicar a nivel nacional. Hoy este programa en Sinaloa de los comedores universitarios es un programa que tiene un gran sentido social, pero también que transforma vidas. Nos tocó estar, digo, el año pasado y hoy regresamos. Hoy anunciamos una inversión de 750 mil pesos para el 2014 dirigido a este programa. Van a ser muchas becas alimenticias que los jóvenes van a poder recibir, jóvenes que van a decidirse a través de los consejos estudiantiles de los institutos tecnológicos para ver quiénes son ganadores de estas becas. Pero es una beca alimenticia que les cuesta 5 pesos la comida. El gobierno federal, el gobierno del estado y los gobiernos municipales subsidian los otros 20 pesos para esta comida. Pero de verdad hay muchos jóvenes que me dijeron, oye Romero, es la única comida a veces que tengo al día y esos 20 pesos que me ahorras tú a la semana son 100 pesos. Y esos 100 pesos a veces marcan la diferencia para la beca del transporte, para que puedan salir el fin de semana o para que se motiven para seguir estudiando. No, no, es una comida de verdad de primer nivel. Yo quiero hacer un reconocimiento al gobierno de Sinaloa, de Maloba, de Alan Yasser, que es el director del Instituto de la Cultura de Sinaloa, por implementar estas actividades. Está invirtiendo el dinero en cosas que verdaderamente se necesitan y las buenas prácticas hay que retomarlas y replicarlas también a nivel de Sinaloa. Muy bien. Este... ¿Cómo le...? Benito dice que quiere mover a la juventud. ¿Cómo le van a hacer ustedes para mover a México? Mira, yo creo que se están haciendo grandes cosas, ¿no? El presidente lo dijo cuando asumió el mando del país, que el presidente no viene solamente a administrar el país, viene a transformar el país y viene precisamente a cambiar muchas inercias que estaban anteriormente y que no estaban funcionando bien. Tuvimos varias reformas, la reforma política, la reforma energética, la reforma financiera, la reforma hacendaria, la reforma educativa, ¿no? Viene la reforma del campo, se han logrado grandes acuerdos en favor de la nación y yo creo que también este tipo de decisiones que el señor presidente ha tomado, de mucho riesgo a veces político, pero que es precisamente para poderle dar a México un gran rumbo y sobre todo prepararlo para los siguientes 30, 40 años. Muy bien. Este... Te voy a preguntar algo que no quería hacerlo, pero lo voy a hacer. ¿Qué prefieres, vestir bien o tener cultura política? ¿Vestir bien o cultura política? No, bueno, pues sin duda alguna te podría decir que todo lo que tenga que ver con política es algo que me encanta, que me apasiona, es un trabajo que pues llevo ya un ratito y todo lo que tenga que ver con esto, pues prefiero captar y capacitarme que antes de traer una ropa de buena marca. Es más, hay gente que dice, oye, las buenas marcas y eso, yo creo que uno no se distingue por las buenas marcas, sino se distingue por las acciones que hace uno. ¿Cuál es tu evangelio en la política? Te lo pregunto porque estudiaste celaciano, ¿no? Sí, 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 soy celaciano. ¿Cuál es tu evangelio en la política? Pues yo creo que uno viene aquí para servir, ¿no? Y ese es mi evangelio, el poder servir, el poder ayudar y el poder transformar la vida de alguien más, para mí es el camino a seguir en la política. ¿Posé Manuel Romero quiere ser gobernador de Colima? Mira, el contestarte si quiero ser gobernador o no, tal vez generaría muchas expectativas. Lo que sí te puedo decir es que me encanta mi trabajo y que todos los que estamos en política tratamos de hacerlo bien para el día de mañana ir ascendiendo y tener mayores responsabilidades. ¿Qué es lo que más te gusta del gobierno de Peña Nieto y qué es lo que no te gusta? ¿Qué dirías tú? ¿Podemos cambiar en esto? ¿Qué es lo que más me gusta del gobierno del presidente? Es precisamente estas ganas, esta decisión que tiene de transformar el país. Y de verdad no te lo digo porque colabore con él o porque me haya dado la oportunidad de estar trabajando con el presidente, sino porque lo sentimos y a todos los funcionarios que tenemos grandes responsabilidades nos leyeron la cartilla en todos los sentidos, ¿no? Tienen que hacer bien las cosas, no venimos aquí a hacer improvisaciones. Venimos a transformar y a respaldar esa confianza que la gente le dio al señor presidente. ¿Qué no me gusta del gobierno? Bueno, yo creo que a lo mejor las que dentro del mismo sistema político hay que esperarse mucho para que cambien las cosas, ¿no? Hay muchas decisiones que no solamente dependen de una persona, sino ir y consensar con las cámaras, con el Senado, con los congresos estatales, esperarse a veces a los trámites. Eso es lo que no me gusta, pero es parte del sistema y es parte también de... Gracias. 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 Gracias.